Con cariño De acordeosito Este charranquito nanita Acuérdense hacerlo Este charranquito nanita Acuérdense hacerlo Solo sabe mi Dios Te grita como yo te quiero Solo sabe mi Dios Te grita como yo te quiero Así es, mi hijita Solo sabe mi Dios Como yo te quiero, mi hijita Sí, 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 sí De las cinco flores negritas tú eres la primera De las cinco flores negritas tú eres la primera Con el saborcito te quita de azúcar canela Con el saborcito te quita de azúcar canela Así es, así es mi amor Por eso tú vives en mi corazón Palomita Así es, qué linda Una bellita Qué bella eres mi amor Ay, ay, ay Esa buena moza, negrita, eres muy bonita Esa buena moza, negrita, eres muy bonita Y el doctor me ha dicho, negrita, tú eres mi beceta Y el doctor me ha dicho, negrita, tú eres mi beceta Así es, vamos Vámonos Vámonos ¡Gracias!